Fue la vela de luz que sale de tus ojos, esa luz que alumbra la distancia entre tú y yo, que llena de esperanzas mi renglón de esa luz, que recompone lo que compone esa luz. Fue tu abrazo añil el que pinta con caricia el candil que alumbra cada nota de mi voz, mimando con susurro el temblón de este amor, que se derroca si lo provoca este amor. Fue un abrazo de tu amor con guantes, con sonrisa que me regalaba, el saber que sin ti no soy nada, yo estoy hecho de pedacitos de ti. De tu voz, de tu andar, de cada despertar, del reír, del caminar, de los susurros de abril, del sentir, ay, ay, de despertar, aunque la noche fue aquí, y del saber que estoy hecho de pedacitos de ti. Fue la vela de luz, la dueña de mis noches de salud, entrega cada pétalo de amor, que aspira las sonrisas con sabor. Salud, recompone sus emociones. Salud, recompone sus emociones. Salud. 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 De ti 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 De ti